Música Este es paquete en tele, este es el set de baile Si caliente está la acera, más caliente está la calle ¡Ah! ¡Qué bueno! Este es paquete en tele, este es el set de baile Si caliente está la acera, más caliente está la calle Este es paquete en tele, este es el set de baile Si caliente está la acera, más caliente está la calle Este es paquete en tele, este es el set de baile Si caliente está la acera, más caliente está la calle Dile a Catalina que te compro un guayo Que la yuca se me está pasando Pero que ya vengan los hogueros Que el negro se está quemando Es que para que te enteres Este se te detalle Si caliente está la acera Más caliente está la calle Suena loco es, Richard Dale duro Que se rompe No vamos pa' Rivela Caliente Ave María Morena No vamos pa' Rivela Caliente Que cosa, que cosa más verdadera No vamos pa' Rivela Caliente Su, tu, 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 tu También vino No vamos pa' Rivela Caliente Sin parar, sin parar, sin parar No vamos pa' Rivela Caliente Bueno, mira, esa granzula No vamos pa' Rivela Caliente Sata, tripita No vamos pa' Rivela Caliente No vamos pa' Rivela Caliente Voy con la caliente caminando conmigo No vamos pa' Rivela Caliente Oiga, camina No vamos pa' Rivela Caliente